Hola que tal mis chulinas y chulines, bienvenidos el día de hoy a mi receta saludable. Para los que no me conocen, yo soy la chulina Cuevas la del Chonga y estoy muy contenta de tenerlos una vez más por aquí. Como verán, estoy iniciando una nueva sección aquí en mi canal de receta saludable. La receta que les traigo el día de hoy se llama lasaña de calabaza. Les traigo estas recetas para que ustedes sigan alimentándose bien y para los que desean entrar en un régimen de alimentación sana, pues aquí encontrarán algunas recetas que les voy a estar subiendo los días lunes para que ustedes empiecen la semana sanamente. Entonces, ahora sí, nos vamos a los ingredientes. Muy bien mis chulines, pues los ingredientes para la lasaña de calabaza van a ser 300 gramos de queso Oaxaca, 700 gramos de carne molida, la carne molida tiene que ser 95% carne, 5% grasa. Ahí en el empaque siempre viene el número 95 diagonal 5, 80 diagonal 20, ustedes compren la de 95 diagonal 5. Vamos a necesitar también dos dientes de ajo, media cucharadita de aceite de oliva, media cucharadita de sal y una cucharada de pimienta molida. Y ahora nuestro ingrediente principal son las calabazas. Vamos a necesitar tres calabazas grandes. Para la salsa de la lasaña vamos a necesitar seis tomates grandes, media cucharadita de aceite de oliva, un cuarto de cebolla y dos dientes y medio de ajo. Vamos a necesitar también media cucharadita de azúcar esplenda, media cucharadita de sal y una cucharada y media de hierbas italianas. La receta de esta salsa ya la tengo aquí en mi canal, voy a dejarles el link para que vayan a ver la preparación de esta salsa. Ahora sí, ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes y nos vamos a ir a la preparación. Ok, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra calabaza en láminas. En este caso pueden usar una mandolina, pueden usar un conito que ya venden para hacer los cortes o pueden usar lo que viene siendo el pelapapas. En este caso yo voy a utilizar esta navaja del Veshti Pro. El Veshti Pro es un aparato, les voy a dejar aquí el link para que vayan y lo vean. Es un aparatito que corta, sin embargo no me sirve para hacer las láminas, únicamente voy a usar la navajita. Vean, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo el pelapapas les puede ayudar a hacer las láminas. Vean, así es como tienen que ir quedando, pero les quedan muy delgaditas. Entonces, ahorita voy a usar la navaja para que vean que queda un poco mejor. ¿Se fijan la diferencia entre el pelapapas y la navaja del Veshti Pro? Vamos a hacer las otras láminas. Miren. En las tiendas de autoservicio, ahí venden también ya aparatitos diseñados para hacer las láminas de la calabaza. Es porque tengo mi Veshti Pro. Muy bien, mis chulinas, pues miren cómo nos quedan las láminas de calabaza. Ahora el siguiente paso es irlas a semi-cocer en agua con sal. Acompáñenme del lado de la estufa para que vean cómo lo vamos a hacer. Ok, mis chulinas, pues aquí ya tengo agua caliente con sal. Vamos a meter las láminas. Nada más les vamos a dar una pasada por el agua caliente. Aquí ya tenemos nuestras calabazas en el agua caliente con sal. Únicamente las vamos a dejar por un lapso de 8 minutos porque no queremos que se cozan al 100%. Únicamente tienen que quedar al dente. Miren, aquí es donde ya tengo la calabaza lista para armar en la lasaña. Y por acá tengo la salsa ya hecha. Esta es la salsa de tomate tipo ragú. Es 100% natural y endulzada con stevia. Porque recuerden que esta receta es saludable. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es cocinar la carne. La vamos a freír con una cucharada de aceite de oliva. Y le vamos a poner aquí los dos dientes de ajo únicamente para que agarre sabor. Vamos a ponerle así para que se llene todo el sartén de aceite. Y le meneamos. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra carne molida. Lo que hacemos es que vamos a retirar los ajos para que nadie se los coma. Ok, entonces vamos a freír esta carne. La vamos a sazonar con pimienta. Y la vamos a sazonar con sal. La sal es al gusto. Ahorita yo le voy a ir poniendo poco a poco. La voy a ir probando. Si le hace falta un poquito más, pues se la pongo, ¿verdad? Ahora sí lo que vamos a hacer es probarlo de sal. Si no está bueno de sal, le vamos a poner otro poquito de sal. Denme un momentito, voy a probar. Ok, le voy a poner otro pizquito de sal para que ya quede bien sazonada. Ahora lo que vamos a hacer es esperar únicamente a que todo ese jugo que tiene la carne molida se evapore para que la carne molida quede bien frita. El secreto de esta lasaña es que la carne quede bien, bien fritita. Ok, entonces ahorita la vamos a freír y nos vamos al otro paso. Muy bien, mis chulinas y chulines, pues ahora sí ya tenemos aquí todo preparado. Y vamos a empezar a hacer nuestra lasaña. Vamos a empezar a armarla. Ponemos una capa de calabazas. Vamos a ir poniendo capa por capa. Recuerden que esta es una receta muy saludable. Aquí, fíjense bien, para que no haya estas rejillas, lo que yo hago siempre es ponerle estas delgaditas que nos sobraron. O que nos... Le pongo yo otras delgaditas aquí para que tape todas estas rendijitas y aprovechemos toda la calabaza. También aquí alrededor le ponemos de estas delgaditas. Así, miren. De esta manera cubrimos todos los espacios de nuestro molde. Ya tenemos aquí una cama. Y ahora vamos a poner la carne. Le vamos a poner la carne molida encima. Vamos a ir haciendo capa por capa. Es bien importante que pongamos cosa por cosa. Ahora ponemos salsa. Miren que bonita me quedó la salsa. Como ya les dije, ahí en el canal tengo la receta de la salsa de tomate. Después de la salsa de tomate le vamos a poner una capa de queso. Entonces aquí hacemos de esta manera. Y ponemos queso Oaxaca. Yo les voy a recomendar este queso de la villita. Ahorita les voy a poner aquí la imagen. Porque hay otros quesos Oaxaca que no estiran. Y se quedan hechos bola cuando ya lo cocinamos. Y este sí estira. Es decir, queda muy bien derretido. Ok. Ahora vamos a poner otra capa de calabaza. Vean. Y así sucesivamente. Nos vamos a ir capa por capa. Pues bien mis chulinas y chulines. Pues ya tenemos aquí armada la lasaña. Vean que bonita nos quedó. La vamos a llevar al horno por 35 minutos. Esto es únicamente para derretir nuestro queso. Fíjense bien. Aquí tiene tres capas. La lasaña. Esta lasaña la hice de tres capas. Si ustedes tienen un molde más largo. Pues van a necesitar más calabazas para que sea extendido. Pero a mí me gusta hacerlo en este pequeñito. Ok. Entonces lo vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados. Yo ya tengo el horno precalentado. Y nos vemos ahorita en 35 minutos. Ay no tanto. Ya casi lista. Pues lista tenemos nuestra lasaña. Vean que hermosa quedó. Recuerden que es una receta 100% saludable. Pero las porciones cuentan mucho. Ahora sí nos vamos a ir a la probadera. Vamos a ir partiendo. Y con una palita vamos a tratar de sacarlo. Quedó muy jugosa. Vean. Ay no. Me quedó maravillosa. Miren mis chulinas y chulines. Qué bonita nos quedó. Y deliciosa esta lasaña de calabaza. Ahora sí la vamos a probar para ver cómo nos quedó del sabor. Ahora sí mis chulines vamos a probar. Puro corazón. Muy deliciosa nuestra lasaña. Te invito a que la prepares. Realmente tu familia se va a quedar maravillada. Tienes que hacerlo. Es una receta 100% saludable. Si tú quieres empezar un régimen alimenticio. Te voy a estar subiendo recetas. Todos los lunes saludable. Hasta que se acabe el verano. ¿Para qué? Pues para que pierdas unos kilitos. Ok mis chulines y chulinas. Pues hasta aquí el día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si no estás suscrito a mi canal. Te invito a que lo hagas. Porque voy a estar trayendo este tipo de recetas. Y también voy a traer otras novedades. Estoy tratando de traerle lo mejor en este canal. Para que aprendan a cocinar. Y también se diviertan un poco. Pues estoy muy agradecida con todos ustedes. Porque esta bonita comunidad sigue creciendo. Te invito a que compartas este video. Que le des like. Y que me sigas en mis redes sociales. Ok. Entonces nos vemos en el próximo video. Así que bye.